Muchas gracias, señor presidente. De verdad que me siento muy satisfecho de lo que ha dicho la señora Rosique. Mi misión está cumplida, distraer la atención hacia mí. Pero le voy a decir más cosas. Le voy a decir más cosas, señora Rosique. Yo llevo más de 35 años en este partido. Tengo 56. Llevo más de 35 años en este partido. Mi forma clara y transparente de hablar es la de cualquier persona de mi pueblo. Yo soy de la Unión, soy una persona de pueblo y me gusta decir las cosas claras. Otras personas que se sientan aquí no pueden decir lo mismo, que han militado el mismo partido. Incluso han sido capaces de cargarse al Partido Socialista de Cartagena y hoy son en la Dalí, de la Berborrea, en la Asamblea Regional de la Región de Murcia. Al buen entendedor, pocas palabras, basta. Pero vamos a lo que vamos y a lo principal que nos lleva. Mire usted, lo que decía el señor de Izquierda Unida de Educación en la Escuela para nosotros es muy importante. Y pensamos que hay que seguir avanzando. Y, sinceramente, voy a discrepar un poco de la consejera en el sentido de que ha dicho de que compartía con el señor Pujante lo que se refería a las pagas extras. El Grupo Popular no lo comparte. Voy a tener la que corregir. No lo comparte por la sencilla razón de que sí que es verdad que se va a poner la paga extraordinaria de junio y de diciembre del año 2015. Y aquí lo que ha dicho el señor Pujante, si quizás usted no le ha cogido en el tono, es que le habíamos robado a los funcionarios la paga que se va a pagar ahora el 25%. Por eso no lo comparto con usted lo que ha dicho. No se le ha robado, sino que el Gobierno del señor Rajoy cumple. Cumple porque dijo que en el momento que fuese oportuno se le iría pagando las funciones. Y en ese sentido se va a poder volver a poner ahora a principios de año esa parte de esa paga extra. Esa es la única discrepancia que tengo con la señora consejera, porque prácticamente coincidimos en muchos, porque hemos hablado muchas horas de esto. Hemos compartido esta comisión durante dos legislaturas y de estos temas y de otros hemos hablado largo y tendido, lo cual me llena de orgullo. Yo creo que, sinceramente, el Partido Socialista es experto y veterano en una cuestión, en crear el problema. Cuando están gobernando crean el problema, crean el problema de la retirada del trasvase del euro y crean el problema con el trasvase del segura. Por poner ejemplos, que no llegan para que lo entiendan los ciudadanos de la región de Murcia, porque, como dije en mi anterior intervención, voy a explicarles las cosas muy claras a los murcianos para que me entiendan sin tanto grito, con tono más suave y explicando las cosas. Y una vez que crean el problema del segura, entonces dicen que tenemos que resolverlo. Y ahora son los adalí del trasvase. Cuando ellos se cargan el Plan Hidrológico Nacional a cambio del sillón del señor Zapatero, con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, era la condición necesaria para darle su apoyo para que este nefasto señor fuese presidente de España. Pero yo creo que, sinceramente, deberíamos de aparcar los partidos, sobre todo el Partido Socialista y el Partido Popular, los partidos mayoritarios, discrepancia en el tema sanitario. Yo creo que tendríamos que llegar a un gran pacto nacional, un gran pacto nacional en el sentido de ver qué sanidad queremos. Y dejarnos las demagogias de un lado y de otro. Y ver la realidad de la sanidad y los futuros que queremos dejar. Porque no podemos dejar una sanidad hipotecada, puesto que va a desaparecer. Y ese miedo que tienen tanto los partidos de izquierda para llegar a acuerdos con el Partido Popular, pues al final tendrá que ser una sanidad pública. Y dentro de 30 o 40 años no quisiéramos llegar al modelo. Yo no me gustaría que mis hijos o mis nietos vieran ese modelo como el de Estados Unidos, que tengamos que pagarnos la sanidad. Tenemos el mejor sistema sanitario para mí del mundo, conozco alguno, para mí del mundo. Y tendremos que llegar a acuerdos cuánto nos vamos a gastar en sanidad, cuántas cosas vamos a realizar y ser concretos y sensatos con los mismos. Y con lo cual yo creo que el Partido Popular ha sido el único capaz de blindar, en estos momentos de crisis, como dije en mi anterior intervención, ha sido capaz de brindar la sanidad pública. Creemos en la sanidad pública, por lo menos el que le está hablando, y gran parte de mi partido, y yo creo que mi partido en bloque, porque si no hubiese sido, se ha blindado. Y como consecuencia de ello vamos a seguir teniendo una sanidad. Tenemos los recursos que tenemos y hay que dejarse las demagogias. Porque es muy bonito decir, yo quiero que se abra el Hospital del Rosé. Y yo quiero un servicio de urgencias permanente y un 061 para mi pueblo, para la Unión, por si me da otra vez el infarto que vengan corriendo y no tenga que esperar el de Cartagena que vaya a recogerme. Pero eso no puede ser. Tenemos los recursos que tenemos. Y con los recursos que tenemos, pues tenemos que adaptarlos y llevarlos a la realidad. Y, en consecuencia, yo creo que nuestra consejera, nuestra política sanitaria a lo largo de estos 20 años ha sido la adecuada en cada momento. Y ahora mismo tenemos una consejera que conoce perfectamente desde la raíz. Como es médico de familia, la conoce desde la raíz. Luego ha sido gestora en un área de salud. Y la conoce perfectamente. Y ella nos va a llevar a grandes metas y a grandes logros. Y yo creo que la sanidad de la región de Murcia, hoy en día, la sanidad de los servicios sociales, hoy en día están en las mejores manos. No solamente con nuestra consejera, sino con el presidente del Gobierno, con el señor Garri. Dicho esto, señora Lorenzo, que sepa, como siempre, que cuenta con el apoyo del grupo que es el suyo, que usted también es diputado de esta Cámara, del Grupo Popular. Y va a tener todo el apoyo y todo lo que sea necesario para que siga defendiendo su política, su gestión sanitaria, tanto usted como su equipo de gestión. Muchas gracias. SEÑOR GARRI. Muchas gracias, señor Sánchez Castañol. Turno de intervención final. La señora consejera tiene la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente.